Ya, vayamos más o menos observando algunas cosas. Esas son las posibilidades epiológicas. Ya, miren, micoplasma neumonía es siempre a la cabeza. La primera posibilidad, siempre piensen en micoplasma neumonía. Pero sin embargo puede haber todo lo demás. Coxila burneti. ¿Se acuerdan qué cosa es la coxila burneti? ¿Qué cosa produce? La fiebre Q. Ya, y la fiebre Q tiene dos etapas bien marcadas. La primera es una neumonía. Se soluciona la neumonía y crónicamente en el tiempo hace endocarditis. Y hace endocarditis con hemocultivo negativo. ¿Ya? Coxila burneti, la fiebre Q. ¿No? Este, es una riqueza. La única que no se transmite por garrapatas. La única. Y esto sin recordarse. ¿Perdón no se puede transmitir? Vinalatoria. Por eso es en neumonía. ¿Ya? Los demás, no. Todas las demás riquezas se transmiten por artrópodos o garrapatas o piojos o pulgas. ¿No? En este caso no. La coxila burneti se transmite por inhalación. Generalmente en personas que están expuestas a pueros de animales. ¿No? Legionella, ya hemos dicho. Este... Bueno, acá se repite. ¿Ya? Legionella, el más severo. ¿Ya? Cuando existe persona inmunosuprimida es peor aún. Hay que tener cuidado. Clamidófila, neumonía es el tercero. Acá están los tres. Micoplasma, clamidófila y legionela. Felizmente, legionela, la mayoría de los tratados habla de que uno supere el 6% de todas las neumonías atípicas. O sea, no es la mayor causa de neumonía atípica. Felizmente, ¿no? Pero sí la más... La más aparatosa. Hay otras clamidófilas, ¿no? Incluso con menos porcentaje. Pero de todo eso lo que ustedes se acordan es micoplasma. Si les van a preguntar, les van a preguntar de micoplasma. Ahora, en todas las personas podrá ver fácilmente neumonías atípicas. Es otra cosa también que uno tiene que tener en cuenta. ¿Ya? En personas inmunosuprimidas, definitivamente sí. Definitivamente sí. En personas que... A pesar que estamos haciendo la parte de pediatría, pero... Si, digamos, se trata de una persona que tiene alteraciones anatómicas en pulmón. Es fumador, por ejemplo. O tiene EPOC. Hay que tener cuidado. ¿Ya? Ahí sí el micoplasma puede ser no tan leve. Hay que tener cuidado. Por eso las personas que tienen EPOC le dan el tratamiento. Y si se dan cuenta le agregan siempre el macrolido para cubrir... Si bien es cierto micoplasma, pero puede dar un cuadro más severo. ¿Ya? Eso es lo que tiene que acordarse. ¿Ya? En algunas personas es más severo. En los inmunocompetentes se autolimitan solos. ¿Por qué se va a caracterizar? Por algunas situaciones que incluso cada característica podría ser parte de una pregunta. Falta de respuesta a antibióticos comunes como son los betalactámicos. ¿Por qué? Porque el micoplasma parece de membrano pared celular. Si no tiene pared celular, yo sé que los betalactámicos actúan a nivel de pared celular. Obviamente no tienen donde actuar. Entonces yo le doy lo que sea. Puedo darle meropeniel. Puedo darle, no sé, amoxiclabulánico. Penicilina en altas dosis. No va a funcionar. ¿Por qué? Porque todo betalactámico necesita pared celular. Ahí actúa, ahí viene la síntesis de pared. Mediante las PVP y todo lo que hemos hablado alguna vez. ¿Ya? Y si la bacteria no tiene pared, obviamente no tiene donde actuar. Ahí va a quedar. ¿Ya? Miren, falta de síntomas de condensación pulmonar, lo que habíamos comentado. ¿Cuáles son los síntomas de condensación pulmonar? O sea, donde hay la afectación en la neumonía típica. Matidez. Soplo tubárico. Ya, en la radiografía, una radiopacidad triangular generalmente, a veces broncograma aéreo, ¿no? Crepitantes a la auscultación. Eso es condensación pulmonar. No hay eso, lo que les había comentado. Uno ausculta y no encuentra nada. ¿Ya? Ausencia de leucocitosis. Eso también es importante. Leucocitosis es más de bacterias. ¿Ya? Pero a pesar de que acá están implicadas las bacterias, bacterias atípicas no producen casi leucocitosis. ¿Ya? Pero en el otro caso sí, ¿no? En el caso de la neumonía típica, sí. Otra vez, síntomas extrapulmonares. Ya, puede haber diarrea, puede haber atralgias, ¿no? Puede haber compromiso a nivel, este, óptico. Hay que tenerlo presente. Espectoración no productiva, podríamos llamarle. Que es lo mismo decir lo que está ahí, espectoración seca. Normalmente la neumonía común y corriente produce espectoración urulenta o al menos broncorrea. Esto no produce. Es como una tos, tos, tos y tos. Yo les aseguro, más de una vez, en la práctica diaria, han visto neumonías atípicas. Han auscultado y eso felizmente no es neumonía. Y en realidad sí lo era. Pero como a todo le damos un tibio rico y a veces damos un citromicina, lo han solucionado. ¿No? Hoy bien se ha autolimitado solo porque en personas inmunocompetentes no va a pasar nada. ¿Ya? Pero yo sé que ven personas que vienen y les dicen, ¿sabe qué? Tengo dolor de cabeza. ¿Ya? Me duelen mis huesos. Y está tosiendo. ¿No? Y en el hospital no encuentras nada porque las neumonías atípicas no producen eso. Y si el paciente o el paciente quiere tomarse una placa, que se tome. ¿Cuál es el problema? Y en la placa va a encontrar lo que no osculta. Porque existe una disociación clínico-radiológica. Va a encontrar infiltrado, hiperticial, difuso, que no es un pulmón normal. Con eso ya es una neumonía atípica. Y hay que darle tratamiento. Y más aún si les dicen, seguro me ha contagiado porque mi hermanito menor estaba así. ¿Ya? ¿Por qué más esperan? Es una neumonía atípica. ¿Por qué les tomo esto? Porque es interesante que uno, de lo que estudia, también empiece a aplicar en la práctica diaria. ¿No? Y empiece a diagnosticar lo que de repente no está diagnosticando. ¿Ya? Téngalo presente. No es tan poco común que se diga. Miren. ¿Escaso exudado al violar? Claro, porque básicamente va a ser por inflamación. No hay el material purulento que podemos encontrar en las neumonías comunes y corrientes. ¿Se entiende las diferencias? O sea, miren aquí en la radiografía. Es un patrón intersticial difuso. O sea, está en el intersticio. No coge el alveolo. Por el trato de aire entra y sale con normalidad hacia el alveolo. ¿Ya? Si yo escuto no escucho nada. Pero esta placa no es normal. O alguien me va a decir que es una placa normal. No es una placa normal. Tiene un patrón bilateral a predominio como todos los virus. ¿No? Siempre de bases hacia arriba. ¿Ya? En este caso, a pesar de que se trata de bacterias, tiene ese patrón más o menos bilateral. ¿No? No es como en el caso de la neumonía por neumococo, que es una imagen segmentaria a un solo lado y que ahí, si uno osculta esa zona, alguien encuentra todo. ¿No? Este es más o menos el caso de las neumonías atípicas. Entonces, a ver, veamos. Vayamos comentando. Dice la tante de seis meses que presenta en el curso, dice, ¿ya? De un cuadro catarral de vías altas. ¿Ya? O sea, había manifestaciones de vías aéreas superiores, ¿no? Fiebre, ¿ya? Irritabilidad, llanto. Exploración física. Le han tomado, la temperatura está con fiebre. Aquí vienen ya las cositas que deberíamos tener en cuenta. Tímpano derecho, hiperénico y abombado. Por lo que les había dicho, hay veces que en máscara pareciera una otitis. ¿Ya? Parínsia arrojecida con la sudor amarillento. Bueno, eso es en cualquier proceso respiratorio podría haber. ¿Ya? Y dice, resto de exploración compatible con normalidad. O sea, quiere decir que le han escuchado pulmones, todo lo demás. Nada que ver. Todo está bien. ¿Ya? Todo está bien. Dice, indicar el tratamiento más adecuado a seguir. ¿Qué escogerían de estas alternativas? ¿Requiere tratamiento para empezar? Claro que sí. ¿Por qué? Porque es un niño. ¿No? Si fuera, digamos, una persona de 20 años, de repente no. Porque se autolimitan, como les digo. ¿Ya? Pero en niños, en ancianos también hay atípicas. ¿Ya? Niños, ancianos o niños suprimidos, tengan cuidado. ¿Ya? Acá hay amoxi, hay otros beta-alactámicos, solamente para acetamol, ¿no? Este, y en este caso, este, acitropicina, ¿no? Como posibilidad para una neumonía típica. Ya. La pregunta es, este, ¿por qué no puede ser amoxiclavulánico? ¿Por qué no puede ser amoxiclavulánico? Bueno, porque actúa a nivel E, parece, ¿no? Pero para una neumonía por neumococo, ¿podría ser amoxiclavulánico? Claro. Ahí sí, ¿no? Ahí sí funciona. Muy bien. ¿Alguien daría, en este caso, este, ambas cosas? O sea, amoxiclavulánico más acetromicina. Específicamente en este cuadro. No, ¿no es cierto? ¿Qué cosa le falta a este cuadro clínico para decir, me atrevo a darle también al, digamos, este, amoxiclavulánico? Si yo escuchara crepitantes. Porque los atípicos no producen crepitantes. ¿Ya? Entonces ahí sí, o incluso solamente amoxiclavulánico, ¿no? Si escucho crepitantes, porque yo podría pensar que debe tratarse otra cosa. A ver, sigamos. Lo que habíamos comentado, ¿no? Se transmite. Eso es básico y fundamental. Eso no existe en las neumonías por estretocococoneumonía. No es que una neumonía de un paciente con una NAC en el hospital o en el centro de salud nos va a contagiar. No nos puede contagiar. ¿Ya? Porque se ha infectado solo al microaspirarse. Pero una neumonía atípica sí se contagia. ¿Ya? Sí se contagia. Y ese antecedente siempre va a existir en el enunciado de los cuadros clínicos. También de aquí, este, esta imagen simbólica. Hay una mamá o de repente una abuela, no sabemos, que está viendo a un niño que está enfermo por un cuadro respiratorio. Sin embargo, ya también está mal. O sea, probablemente hay un nexo, ¿no? Hay un nexo. Ese tipo de... Claro, un cuadro de influencia podría ser. El resfriado común también se puede contagiar. Pero también las neumonías atípicas se pueden contagiar. A diferencia de las neumonías por estretococoneumonía. Ese es el mensaje de esa lámina. ¿Ya? Hay contagio. Hay transmisión. Eso tienen que acordarse. Y van a ver cómo ese concepto se repite en las preguntas. Miren, miren ese de ahí. Dice un escolar de 5 años, previamente sano. Presenta un cuadro de febrícula. Ahí empieza el problema. Artromialgias. O sea, está viendo manifestaciones extrapulmonares. Tos seca persistente. Y astenia de dos semanas de evolución. ¿Ya? En el último mes, sus dos hermanos de 7 y 13 años han presentado consecutivamente un cuadro similar. ¿Está bien? Que se ha autolimitado de forma progresiva. No les pinta más o menos a un cuadro de neumonía típica. ¿No? O sea, ha habido otras personas en su entorno que han tenido lo mismo. Claro, se ha autolimitado porque se autolimita en inmunocompetentes. Eso es lo que hemos dicho. ¿No? No significa que a nadie le van a dar tratamiento. Mejor si le dan. ¿No? Mejor si le dan. Dice, tras practicarsele una radiografía de tórax, el médico ha diagnosticado de neumonía típica. Bueno, ya. Más claro no puede ser. ¿Ya? Lo que más o menos estábamos pensando se ha ratificado. Es una neumonía típica diagnosticada. ¿Y por qué creen? ¿Qué cosa habrá visto en la radiografía de tórax? Dice que la radiografía de tórax prácticamente ha servido para diagnóstico. En la radiografía ha visto lo que aparentemente en la clínica no había nada. Y esa disocesión clínica radiológica siempre existe. Ausculpan, no encuentran nada, pero el mal estado del paciente les obliga a decir, bueno, tomaremos una placa y en la placa encuentran cosas que no son. ¿Ya? Que no son compatibles. O sea, ven un pulmón que no está bien, sin embargo a la auscultación no han encontrado nada. ¿Cuál es el agente biológico más probable en este caso? ¿Cuál es el más común? Y siempre va a ser la respuesta micoplasma entonces. ¿Ya? Esa es más o menos la forma como van a venir las preguntas. Ojo que esto podría ser un, ya no un escolar, sino no sé, un ingeniero de 45 años, qué sé yo. ¿Ya? Pero siempre con ese nexo. Mira pues sus sobrinos, sus hijos estaban malos, sus compañeros de trabajo. ¿Ya? Ténganlo presente. Siguiente. Siguiente. Dice un niño de 6 años enfermo con neumonía perteneciente a un brote epidémico de varias personas que conviven en un mismo edificio. ¿Ya? No me parece raro, la neumonía no puede dar en brotes. Las únicas neumonías que pueden dar en brotes son las atípicas. ¿Ya? Porque las neumonías, por esta parte de neumonía, las adquiere uno mismo, por microaspiración. Sería raro que en un edificio todito tengan ese fenómeno a la vez. Entonces es un cuadro neumónico y es común a muchas personas, es una neumonía típica. Pues ni hablar. ¿Ya? Ahora miren, presenta un cuadro confusional desproporcionado a la fiebre. O sea, tiene fiebre. Sin embargo, esa fiebre no justifica el cuadro confusional que está presentando. O sea, es una manifestación extra pulmonar. ¿No? Típico de las neumonías de esta clase. Diarrea, lo que les había dicho. Hiponatremia y ligero ascenso de las enzimas hepáticas. Entre las siguientes opciones, ¿cuál se debe incluir en el tratamiento? Entre las siguientes, dice. No dice la más óptima a la que se debe de usar. Dice entre las siguientes. Le darían cefalosporinas más aminoglucosidos. No, ¿no es cierto? Porque las cefalosporinas como beta-alactámicos no actúan a nivel intracelular como se requiere aquí. Actúan en pared. El micoplasma no tiene pared. Aminoglucosidos, peor. Mancomicina, lo mismo. No sirve para este caso. Doxiciclina, sí sirve. Doxiciclina si actúa a nivel intracelular. Es una alternativa también para neumonías atípicas. Es una alternativa. Acitromicina, también. Le dice penicilina que no hay que ver. Les queda doxiciclina y les queda citromicina. ¿Cuál elegirían? Doxiciclina es una tetraciclina. Ojo que ambos son bacteriostáticos. Pero esta es una tetraciclina y tiene 6 años. Acuérdense que en personas de esa edad no se usa ninguna tetraciclina. Lo de riesgo que trae el cambio de coloración a nivel de piezas dentarias. Entonces, ¿dentro de las dos qué escojo? Acitromicina. Ahora, ¿han sospechado en qué tipo de bacteria es? Ahora, léanlo bien. Legionela. Esto no es micoplasma. ¿Por qué? Por el cuadro aparatoso. Es un cuadro severo. Por eso dice de entre las siguientes. Si les dijeran el ideal, ¿qué le darían? Leer floxacino. A mí me dirá que yo no veo bien menor de 6 años. Mentira. Esto está demostrado. Sí se puede usar. Es más, hasta en recién nacidos se puede usar así por floxacino. No sé si lo han visto en las UCIs neonatales. Se puede usar. Y el seguimiento que se ha hecho a largo tiempo ha demostrado que no existe ningún tipo de alteración en los cartílagos. Ni siquiera en los que han sido sometidos a resonancia magnética. Incluso hay un trabajo interesante que justamente con los muchachos de posgrado lo estábamos tratando el otro día. Les menciona de mujeres que han sido expuestas a ciprofloxacino durante la gestación. Y es un grupo de 200 mujeres expuestas y un grupo de 200 mujeres no expuestas. Han hecho un caso control nada más. No solo un caso control. Han hecho un estudio de seguimiento, perdón. Un caso control sería a partir de la causa hacia... Perdón, del efecto hacia la causa. En este caso han hecho un estudio de seguimiento. En este estudio de seguimiento, adivinen qué cosa han encontrado. Para empezar, han buscado si los niños han presentado una alteración a nivel de cartílagos. No hay diferencias significativas. O sea, en ninguno de los dos grupos hay alteraciones, digamos para decir, para acusarlo al ciprofloxacino. Rostura de tendones de forma espontánea tampoco ha habido en todo el tiempo de seguimiento. ¿Ya? Lo que sí ha habido como diferencia es incremento de abortos terapéuticos en las mujeres que han tomado ciprofloxacino. O sea, ¿a qué me refiero? Bien, al encurarse que han tomado ciprofloxacino y al estar mal informadas han recurrido al aborto terapéutico. Sin motivo. ¿Ya? Y eso está escrito, ¿ah? Entonces, ciprofloxacino sí se puede usar. Incluso en gestantes, en algún momento. No significa que lo tengan que usar. O sea, si hay otra alternativa, bien. Pero si no queda una otra, se tiene que usar. ¿Ya? No es teratogénico. Está en la categoría C. C significa que en algunos animales ha demostrado que hay daño, pero las veces que en humanos se ha usado nunca se ha demostrado nada. Pero ese riesgo del grupo de animales es que se prefieren no usar. Pero no es que no se deba usar. Se puede usar. ¿Ya? Se puede usar. Ahora, no se les ocurra también dar pues a todos los niños que tengan infecciones ciprofloxacino. Siempre hay que reservarlo para situaciones concretas. ¿Ya? Entonces, ¿para qué les hago el comentario? Bueno, porque levofloxacino también es una quinolona. Si ustedes tuvieran en un caso de un niño de estas características, la posibilidad de que sea legionela, yo particularmente no le daría citromicina. Claro, está bien, se puede usar citromicina, pero cuidado con la severidad. Hay que usar lo que corresponde. Y la alternativa vendría a ser levofloxacino en este caso. ¿Ya? Exclusivamente para este tipo de problema. ¿Ya? ¿Están de acuerdo con que parece legionela, no es cierto? Claro, aquí no les piden el agente teológico, pero el cuadro aparatoso entra para legionela. Es una neumonía típica definitivamente. A ver esta otra. Dice, niña de 13 años, con fiebre de 39,5, hay fiebre, escalofríos. Dice, odinofagia y tos persistente con escasa espectoración. Esa es otra característica, ¿no? Si se dan cuenta. No es una espectoración burulenta, abundante, ¿no? No hay broncorrea. De una semana de evolución, en la radiografía de tórax se evidencia de infiltrados segmentarios. O sea, en el lóbulo inferior derecho. Su hermano de 6 años presenta tos sin otros síntomas desde 10 días antes. O sea, ¿qué ha habido ahí? Ha habido probablemente contagio, ha habido transmisión. Vuelvo a repetir, las neumonías que se transmiten, que se pueden contagiar, son las atípicas. Por tratarse de una niña de 13 años, sin mayor compromiso, como ven aquí, no hay un compromiso serio que pueda condicionar incluso mortalidad, mentalidad. ¿Qué bacteria pensarían en primer lugar? Siempre micoplasma. Siempre, no lo duden. No hay pierde. Es micoplasma la respuesta. ¿Ya? Muy bien. Va quedando claro, ¿no? Lo de las neumonías atípicas. Acuérdense, la clave está cuando le ponen que hay otra persona que ha tenido un cuadro parecido días antes. Eso, sí o sí, es neumonías atípicas. Este, si bien es cierto, van a tener una clase en pediatría donde van a tocar a profundidad una de estas cosas que estamos hablando. Este, de la adingitis, por ejemplo. Yo prefiero desarrollar ahora esa parte porque siempre es pregunta examen. Lo dije la otra vez, va a venir el examen y ha venido. Creo que incluso la misma pregunta que hemos desarrollado acá. Así tal cual ha venido. ¿Por qué? Porque no hay otra forma de preguntar. O sea, cuando les preguntan de la adingitis, les tienen que preguntar eso. Quizá ahora modifiquen algo o no pregunten, no sé. Pero si preguntan, van a venir algo muy parecido. Muy, muy parecido. Cuando hablan de la adingitis, es importante que ustedes diferencien la severidad del cuadro. Ahí está el truco para responder una pregunta de este tipo. Vamos a diferenciar primero. Hablemos. De la adingitis hay dos. Esta supraglótica, que se llama también epiglotitis. Fácil, ¿no? Epiglotitis, epi es por encima, ¿no? Supraglótica. O supraglótitis también. Todo eso se refiere a lo mismo. Producida por? Ademophilus influenza tipo B. ¿Qué cosa es la ademophilus influenza tipo B? ¿Es una bacteria o es un virus? Es una bacteria. ¿Ya? Es una bacteria. Cuidado. O sea, es un cuadro bacteriano la epiglotitis. ¿Ya? Su frecuencia disminuye con la vacunación. Obvio. ¿Hay vacuna para la ademophilus influenza tipo B? Claro, que hay vacunación. Y es más, está en el esquema de vacunación, ¿no? ¿Cómo se abre bien la vacuna? HIV también, ¿no es cierto? Pero con... ¿Cómo se llama? B grande se llama. Eso es lo que nos han dicho. No, no se llama B grande. ¿Cómo se llama? B labial. Porque la otra B es la dentilabial, ¿no? Cuando lo pronuncian bien. Bueno, en general, o sea, hay vacunación, es producida por una bacteria, este, almofilus influenza tipo B, es un cuadro potencialmente mortal. Por favor, acuérdense, potencialmente mortal. Si les preguntan cuál es el tratamiento ideal, lo ideal es intubar. Así de simple. Antes que ese edema supraglótico termine por obturar del total la vida aérea y el paciente se muere asfixiado. Intubación. Y tratamiento. Si es bacteriano, tiene que dar tratamiento. ¿Qué le van a dar? Amoxiclabulánico. ¿Ya? Acuérdense, la elección es amoxiclabulánico. Amoxiclabulánico es lo que se usa. Sin embargo, existe la otra, esta glotosubglótica, así se llama, porque puede coger glotis, pero generalmente va abajo también. Ya también se llama kraft o kru, como quieran pronunciarlo, ¿no? Lo que les van a preguntar en el examen, aunque no lo crean, es esto que está acá. Sí o sí. Si les quieren preguntar del tema, les van a preguntar de la epiglotitis. Porque es fundamental que ustedes lo reconozcan, porque si no lo reconocen, se va a morir en vuestra presencia. Tienen que reconocer el cuadro y proceder. Es una emergencia. Felizmente no es lo más frecuente, lo más frecuente es esta otra, el kru. ¿Ya? 80% de los episodios, ya, este, de la epiglitis pertenece a este grupo. Y la etiología para diferenciarlo es viral. Del otro es bacteriano, a veces es viral. ¿Ya? Los virus para influenza, los virus influenza IV también. O sea, la influenza estacional puede producir un cruz. ¿Ya? Esto es lo que nos importa. Entonces, ¿cómo diferenciaremos? ¿Cómo saber? Por la severidad. Todo lo que les describa severidad. ¿Cuáles son signos de severidad en compromiso respiratorio? Disnia. Cianosis. Posición antálgica. ¿Ya? Y en este tipo de cuadros. Babeo. ¿Por qué babeo? No puede tragarlo en su propia saliva. Está tan enematizado que lo tiene que botar. ¿Ya? Entonces, que les hagan un niño que está licoralmente babeando, con fiebre, con tos, dificultad para respirar, está cianótico. Cualquiera de esas cosas, piensen en una epiglotitis. ¿Ya? Si les preguntan, ¿cuál es el tratamiento? Intubación. No hay nada que discutir. Hay que intubar a ese niño. Eso es lo ideal. Y obviamente, que el amoxiclabulánico, porque es parte de lo que debe recibir. Y tratamiento de soporte. Para este otro de aquí, es básicamente tratamiento sintomático, porque es el tratamiento de virus. Hay vacunación. Lo ideal es que nadie haga este cuadro. Hay que vacunar a todos. ¿Ya? Hay que vacunar. Ahí están las diferencias. La supraglótica, que se llama también epiglotitis o supraglótitis. ¿No es cierto? Lo mismo. Y esta es la otra que habíamos comentado. Fíjense las diferencias. La que más bulla hace, es la que, como siempre, la que menos problema te puede causar. ¿Ya? Y el más silencioso, obviamente, es el que más problemas te causa. En cuanto a estridor, entonces, la supraglótica no está presente en la subglótica. Sí. Es una manera, por ejemplo, ya para ir dándose cuenta. Haciendo ruido, si está haciendo su estridor, probablemente no sea una supraglótitis. ¿Ya? La voz ronca. ¿Ya? Esas cosas casi no hay mucha la diferencia. Vamos a ir observando. Fíjense. La disfagia también es subjetivo. No hay forma de poder diferenciar. Un niño preguntarle por disfagia no te va a saber responder. Esto sí nos importa. Postúrense de estación. ¿Ya? No tolera estar en decúbito. Se termina de asfixiar. Por eso es que está en una posición sentada, incluso inclinado para adelante. Tratando de, con la posición antálgica, abrir lo máximo que se pueda el tránsito aéreo. ¿Ya? Esa posición antálgica es algo que va a favor de la supraglótica. ¿Ya? De la epiglotitis. Vuelvo a repetir, y esto también es importantísimo, como en la primera característica, no hace bulla. Esa tos perruna, esa tos persistente, y que han escuchado una vez una tos perruna, ¿no es cierto? No está en la supraglótitis. Está en el otro, en el que no es severo. Tanto el estridor como la tos perruna, ya, este, no son características, entonces, cuidado, ¿ah? No son características de la epiglotitis. ¿Ya? Miren aquí lo que es el cuadro de severidad. El mal estado, y eso resume todo lo que hemos comentado, si anosis, dificultad para respirar, este, todo lo que quieran. Incluso trastorno del sensorio podría haber, ¿no? Porque está inhalando poco aire, puede hacer una hipoxia a nivel externo nervioso central. El mal estado es básicamente de aquí. En el otro lado, relativo. Cuando les hablan de un cuadro aparatoso, quédense con la epiglotitis. Ya, yo quería hacer justamente esta diferencia porque si lo van a leer por leer es un poco complicado de entender, ¿ya? Y les va a ayudar a errores. Y esta es una pregunta que la van a ganar si es que viene en el examen. Mal estado, esa es la clave. No sé si sea una pregunta parecida a la que vino. He estado revisando las preguntas. Pero ahí está, miren, es un preescolar de cuatro años. Dice que un día antes, o sea, esa es otra, se presenta rápido. No es con diez días, quince días, un mes, es rápido. Dice, desde un día antes nada más, presenta fiebre alta, dolor faringio. Dice, eso ya no se debe llamar la atención, ¿no? Está bien que tenga dolor faringio, que tenga fiebre, pero disnia ya no se debe llamar la atención, ¿no? Disfonía, badeo, ahí está lo que les digo. Basta que vean eso, ya tienen que ir pensando en esa posibilidad. Disfagia, hay un estrido respiratorio, que eso no nos sirve para mucho, ¿no? Tos metálica, tampoco, ¿no? El examen, miren, miren lo que dice ahí, ansiedad. Una persona de esa edad se pone ansiosa, básicamente porque se está desesperando, ¿no es cierto? Gran dificultad respiratoria, bien claro. O sea, de otra forma no lo pueden decir. Dice, boca entreabierta, está con sed de aire. Lengua protruida y cianosis perioral, más claro no puede ser. Es un cuadro cerebro, ¿ya? ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Exacto. Si ustedes toman en cuenta lo que estamos diciendo, no se van a equivocar. Pero si solamente van a leer y tratar de captar todas las patologías posibles del examen, leen esto y van a pensar que puede ser disperio, que puede ser la vigitis aguda, que puede ser un pseudocruz, cualquier cosa puede ser. No se van a poder indicar. Acuérdense, severidad, bomba veo y con todo eso, es epiglotitis. Si les preguntaran el tratamiento, es intubación. Si no es intubación, pues bueno, de repente dice manejo en unidad de cuidados intensivos, no sé. Pero básicamente es intubar acá. Porque el paciente se puede morir rápido. ¿Ya? Miren, otra pregunta, que también es parte de lo que estamos comentando. Dice, la mayoría de los casos pediátricos de epiglotitis ya están producidos por. Por ejemplo, siempre en medicina se dice la mayoría, ¿no? Porque si pones algo absoluto puede uno equivocarse, ¿no? ¿Cuál es? Así es, la alternativa E, ¿no? A veces viene solamente como hemófilos influenza. Ya no le ponen tipo B ni nada. ¿Está bien? Lo consideran. ¿Ya? Salvo que digan virus influenza, pues eso es diferente. ¿Ya? Anemófilos influenza. ¿Ya? Si dice solamente así, eso es bacteria, obviamente. Y el tratamiento, habíamos dicho, antibiótico coadyuvante a moxicroagulánico. Pero el primer lugar fundamental es intubar. ¡Gracias! ¡Gracias!